Se trata del señor Cristian Giovanni Romero Moya. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Catedrático Universitario. Además, ahí ustedes lo tienen en la fotito, miren cómo está. En el caso Metástasis, está señalado por haber sido nada menos que el abogado de Daniel Salcedo y Leandro Norero. En la CENESIT consta como abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Nacional de Chimborazo. Especialista en Derecho Procesal en Universidad Andina Simón Bolívar. Magíster en Derecho Procesal en licitación oral por la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Qué más? En el SRI, ustedes tienen allí, tiene un RUC activo y estas compañías en torno al tema. Fanded Law Firm, Insumos Médicos Fanded, Mini Market Fanded y una deuda con el SRI de 1,729 dólares. En junio de 2020, en Fiscalía, consta como sospechoso no reconocido por delisto de estafa. El 24 de noviembre de 2020 también lo acusan de fraude procesal. En el Consejo de la Judicatura hay cinco indemnizaciones por despido intempestivo. Un archivo de la investigación previa en el artículo 586 y una recusación y una reparación económica en esa página consta de este señor. En la Contraloría no registra nada de patrimonio. También importante eso. En la Superintendencia de Compañías no hay vinculación empresarial. Ahí ustedes tienen a Cristian Romero. Importante el perfil de este tipo que defendió a Daniel Salcedo dentro de la trama metástasis. Dentro de la trama metástasis.